¡Suscríbete al canal! Para los que quieren saber más, Frene Seguro, Frene en Irasuca, presentan... ¡Suscríbete al canal! 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 venezolana de fútbol, sino que también ha puesto la piedra en Comebol para que esto no se siga dando, pero dígoles una cosa yo creo que en Venezuela todavía estamos en un país libre y mucha gente hasta ofende al presidente de la república por televisión y no pasa nada tal vez si fuesen cánticos racistas fuese otra la situación va más allá pero dentro del ámbito del deporte creo que esto no tiene ni pies ni cabeza y además creo que también reformular la manera del fanático venezolano de ir al estadio ya sin rollos de papel, ya sin filotecnia y todo esto que estaba acostumbrado a verse dentro del ámbito creo que eso está bien, porque inclusive protege al que a cualquiera, claro, al que vaya al que no lleve el deporte y quisele el deporte señores, nuestro director nos pide pero nos ruega que vayamos a la pausa en la tela americana de televisión edición fútbol, ya venimos y todo esto se dan